Hogueras históricas, vibrantes y multitudinarias, donde con más de un millón de visitantes diariamente, con la ausencia de graves incidentes, han dejado el listón muy alto para las de 2023. Y ya hemos puesto el plan de trabajo para preparar las hogueras de 2023. Eso era muy importante, que el ayuntamiento, todos los departamentos importantes, desde fiestas, infraestructuras, limpieza, seguridad, todos empezáramos ya en la programación y en la preparación de esas hogueras para 2023. El alcalde de Alicante ha mantenido una primera reunión tras las hogueras para escuchar a los representantes de las asociaciones del sector del comercio, la hostelería, hotelero y ocio. Y el balance es más que positivo. No es tanto saber el impacto económico que ha tenido en su conjunto, sino sobre todo saber, información que tiene que ser muy precisa. Ha venido muchísima gente a Alicante, pero ¿de dónde? ¿Cuánto es turismo de la comunidad, turismo nacional y cuánto es extranjero? ¿De qué nacionalidades? Es decir, ¿en qué porcentajes? Información que es valiosísima para establecer ahora las estrategias de promoción turística de la ciudad y en concreto de promoción turística de los grandes eventos que se celebran aquí. Las hogueras lo son. A los miembros de las distintas comisiones les manda un mensaje de tranquilidad. La fiesta aporta mucho a la ciudad de Alicante. La ciudad de Alicante tiene que aportar mucho también para potenciar la fiesta, para garantizar la normalidad en 2023. Sabemos que hay incertidumbre dentro de las comisiones. Queremos dar tranquilidad y soluciones a problemas que nos están planteando. Y creo que lo importante es ponerse a trabajar inmediatamente después de terminar las hogueras. Y asegura que si las hogueras de 2022 fueron las mejores de nuestras vidas, las de 2023 serán mucho mejor.